Líos iba a anotar también en el marcador, para aplaudir el pase de Romario, ¿eh? Toma, pibeselo. Un golazo de los amigos de Messi. Otra vez reaccionaban las estrellas a través de Osvaldo y del Vichy Fuertes también, estaban todos. Pero, sobre la hora, iba a aparecer otra vez Martín Palermo para definir la historia. 5 a 4 a favor de los amigos de Messi. Un partido, como decíamos, con fines solidarios. Lionel, esta vez dando una mano en Tierras Atenas.